Una persona respira en promedio cerca de 5 millones de veces al año. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo estoy muy contenta porque hoy les voy a enseñar cómo hacer este organizador para tus accesorios. Es muy fácil de hacer y se ve genial. Puedes colgar tus collares o pulseras o lo que se te ocurra. No se te olvide darle like si te gusta este tipo de videos de organización y no se les olvide suscribirse a este canal. Y bueno chicos, si quieren saber cómo hacer este organizador, por favor sigan viendo. Para hacer este organizador vas a necesitar cinta con pegamento por los dos lados, piedras de tu jardín o de donde sea. Pintura acrílica, yo agarré estos colores muy llamativos. Y una brochita. Voy a vaciar unos colores en un plato y voy a comenzar a pintar mis piedras. Chicos, les recomiendo que primero las pinten todas de blanco, créanme. Será más fácil y no tendrás que ponerle mil capas. Pero bueno, después que pintes tus piedras de blanco, ahora sí, ponte creativo y píntalas a tu gusto. Te puedes ir con las pinturas en internet, Pinterest, hay miles de diseños muy muy padres. ¡Gracias! 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 No sé, comenten en la parte de abajo qué diseño harías tú o cuál de estos te gustó más. Y bueno, ya tengo mis piedras listas. No se te olvide dejarlas secar. Y bueno, después corté mi cinta y la coloqué atrás de mis piedritas. E hice esto para mis otras piedras. Ahora viene lo divertido. Yo decidí colgar mis piedritas en frente de un espejo. ¿A poco no se ve genial? Y después colgué mis accesorios. Puedes pegar las piedras y moverlas a donde tú quieras. O si quieres, también las puedes colocar en tu pared. La cinta es muy fuerte. Así que no se te van a caer las piedras. Y bueno chicos, espero que les haya ayudado estas ideas. No se les olvide suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los quiero mucho chicos y nos vemos en mi próximo video.